Bueno, mi gente, bienvenido al primer episodio de la temporada de Escándalo Podcast. Hoy contamos con la presencia de la bella Laura. Gracias por acompañarnos, Laura. Placer. Después de esa travesía última. Ay, sí. Y con la bella Carol. Carol, bienvenido. Placer. Gracias. Otra travesía para llegar aquí hoy. Bastante. Bueno. Entonces, el tema de hoy esencialmente va a ser las primeras citas. Yo sé que es un tema un poco cliché, un tema que se ha tocado mucho. Pero yo quiero que nosotros, como en base a nuestras experiencias, podamos emitir una opinión. A ver. Yo tengo una pregunta. Antes de comenzar el tema. ¿Ustedes creen que las primeras citas son un termómetro real de lo que va a ser la relación? Pero claro. Sí, ¿tú crees? Claro, totalmente. ¿Qué tú crees, Carol? Yo opino que eso es algo súper importante. Yo ahí voy un poco en contra porque tú sabes que en la primera cita, si la persona te gusta realmente, tú tratas de mantener ciertas poses, hay cosas que tú tal vez tú sabes que tú eres o que tú haces, que en esa primera cita tú decides como manejarlas para que no te salgan corriendo. Para que no te salgan corriendo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que a partir de una cierta edad, uno se pone, mira, más transparente que el agua. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, si no, ¿para qué? Para coger lucha innecesaria. Sí, pero por ejemplo, por ejemplo, suponte que tú eres una tipa que bebe más que el diablo, por ejemplo. El tipo te dice, ah, mira, vamos a salir, la primera cita. Y ustedes salgan en algo como un poco más íntimo, ustedes dos. Y que tú te metas 16 cervezas. ¿Tú no crees? ¿16, producción, no pueden beber tanto. Mujeres, mujeres, por favor. ¿Cómo 16? No, no. 16 cervecitas. No sé, no sé cuál ha sido tu enfoque. No, no. Tu zona de trabajo, no lo sé. No, pero me refiero, me refiero a, esencialmente como a eso, a qué cosas de, o sea, qué tan tú, tú puedes ser para que esa persona, ¿verdad? No tenga que salir corriendo, esencialmente. O sea, es como eso. O sea, si tú eres alguien que come mucho, por ejemplo, y el tipo, tú quieres que tenga una imagen de ti más o menos, eso no es algo que tú lo demuestres en la primera cita. Es mi opinión, es mi opinión, o sea, esa es mi opinión. O sea, yo hay cosas que hago, yo, hablo por mí, que entiendo que ya tengo que dejarla guardada para cuando tenga un poco más de tiempo conociéndome, como mira, lo que hay es esto en realidad. O sea, ok. Mira, yo opino que esa situación, la tuya, la que tú dices, existe en hombres tímidos. ¿Tímidos? Claro. El hombre que es más o menos tímido, que es tímido desde niño, un hombre callado, un hombre reservado, un hombre que no le gusta decir sus cosas de lleno, directo, es una persona que quiere, que va poco a poco, mientras que nosotros, las mujeres, lo miramos de otro punto de vista. Algunas mujeres, porque yo también conozco mujeres que me han dicho como, mira, sí que es verdad que el par de primeras veces, no es como que tú eres otra persona, pero sí que hay cosas que tú tratas de esperar a ver cuál va a ser la receptividad de esa persona para entonces sacarla. ¿Tú entiendes? Pero mi pregunta es, antes de esa primera cita, ¿hubo chateo, hubo interacción? Sí, claro, porque sí. ¿A qué nivel? No, pero que las preguntas las hago yo aquí. Ah, ok. La pregunta las hago yo. Me dispense. La pregunta las hago yo aquí, ¿verdad? Pero, un careo, esto es un careo mínimo. No, no, es una entrevista. No, deja tu cosa, revísate, revísate. No, 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 óyeme, Laura. Pero respóndele, tú tienes miedo. Obviamente hay una interacción, pero la interacción que te permite, antes de una primera cita, ese límite de interacción, antes del primer contacto, como ya un poco más. Yo digo que, mira, en mi caso, yo estoy soltera, divorciada, estoy teniendo muchas... Atención los muchachos. Tengo material para este episodio, créeme. Bueno. Tengo material. Bueno. Al final, realmente, yo digo que depende de la personalidad. Si tú eres una persona que tú, desde el momento uno, te gusta que sepan tus detalles, las cosas que te gustan, que no te gustan, y tú quieres algo, vamos a decir, con sustancia, tú quieres quizá tener una potencial relación. Para ti es importante que te conozcan y tú conocer a esa otra persona. Entonces, van a haber ciertos temas que van a salir desde el primer chateo, vamos a decir. Sí, totalmente. Pero, ¿hasta dónde? Ahí es donde yo voy. O sea, y me sorprende mucho que ustedes digan eso, porque yo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, obviamente, cuando no tenía una relación, sí que es verdad que yo siento que el hombre está a una palabra de dejar de ser un candidato. O sea, tú conoces un tipo que te gusta, están hablando bien, y el tipo de repente te dice, ah, no, a mí no me gustan los perros, por ejemplo, y tú eres alguien que eres loca con los animales, ya el tipo fácilmente deja de gustarte por eso. Entonces, yo siento como que el hombre siempre, desde su posición, está como un poco en la cuerda floja durante el tiempo, durante la época del filteo, por así decirlo, como durante el que el tipo te está montando. En esa época yo siento que es una línea muy, muy, muy sensible, muy frágil. Pero si los perros no te gustan, y ella es loca con los perros y tiene cuatro, esa no es la mujer para ti, y tú tienes que seguir buscando. Claro, tienes razón. Por más que te guste, por más buena que esté, por más que tú te la quieras dar, no es ahí. Totalmente. Entonces tú no tienes por qué vender un sueño, o diga, no, mira, los perros no me gustan, sin embargo, los gatos me gustan. Ok. Viejo, véndete como tú eres. Usted, ¿no? Producción, usted cuando está enamorando de una mujer, usted está, a una palabra de que esa mujer diga, no, aquí no es, ¿usted está caminando en el borde? Sí, pero no tanto así. Bueno. Tú lo estás exagerando mucho. No, confía en mí. No, nosotras las mujeres, por ejemplo, cuando estamos solteras y queremos conocer a una persona, tratamos de bajarle un poquito para ver qué es lo que es. Ok. Pero el problema es, no es ese. Yo, por ejemplo, lo veo de otra manera. Ok, ¿cómo tú lo ves? Si hablamos de aquí, de Europa, los hombres de aquí tienen mucha mala costumbre de tener relaciones, lo siento. Ese tema, ese tema, ese tema va a ser para otro episodio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un ching, que de un ching, hombre, eso no importa. Un preview de un preview. No, 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 los dominicanos no. Sin bandera. No, 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 yo estoy hablando de los dominicanos. ¿Tú estás hablando de aquí? Claro que sí. ¿Los dominicanos de aquí desde Suiza? De Suiza. No, 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 no los regionalicen. ¿Por qué? A mí me han tocado así. Ok, habla tú de tu experiencia, de tu dominicano. No, no, mío no. Ah, bueno. No, mío no, porque se me acerquen y yo hago el intento de conocerlos. No quiere decir que son míos. Ok, ok. Porque una cosa es que tú, por ejemplo, tú te me acerques, comienzas a hablar conmigo, estás interesado en mí, pero si tú, si, como tú dices, no es una palabra, son también las cosas que hace el hombre. Las vibras también. Pero era eso, a eso era que me refería. El hombre siempre tiene la cuerda floja cuando está conmigo. Pero no es su culpa, es sencillamente que no va a haber como conexión entre esos dos. Totalmente. Es súper difícil uno conseguir con quien uno va a ser compatible. Una cosa, mujeres, una cosa. Yo quiero que ustedes me digan, siguiendo con ese tema, ¿qué cosas tiene que hacer o no hacer un hombre para que ustedes ya en la primera cita se vayan de esa primera cita sabiendo que no van a volver a verlo? No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Ok. Y ahí vamos a caer el tema de que es un precipicio, confíen en mí. No, no. Es una harina muy fina. Cuéntenme. Laura, ¿qué cosas harían que tú, después que ya tú tomaste la decisión de salir con una persona, obviamente porque hay algún interés, de repente ese interés desaparece porque él actuó, hizo o dijo? Bueno, yéndonos de afuera hacia adentro. Sí. Que es lo más obvio. Vamos a decir las fotos. Si hubo un match como a nivel de apps, que no fue un encuentro personal. Esos red flags. Esos red flags. Esos son los red flags. Que no se haya sido sincero en cuanto a fotos, en cuanto a aspectos. Un catfish. Sí, porque los básicos, ¿no? Gracias, producción. Sí, no, para mí eso es lo primero. Si usted es bajito, no ponga la cámara ahí abajo para que... Que no te truquen. Sí, por favor. No, porque al final, ¿para qué? Te voy a ver. Y desde que vea que tú me vendiste un sueño. Pero ya desde ahí te quemaste. Vea que ahí fue que tuviste en foto un hombre blanco y te salió negro y chiquito. Un hombre blanco. Gracias a Dios. Lo peor que me ha pasado es que se ven un poquito más viejos que en las fotos. Se lo hubo. Gracias a Dios, más nada. Claro. Complejo. ¿En qué tú te fijas? De un hombre para que tú digas, coño, no me gustó. Mira, el punto más, más, más importante para mí es la higiene de un hombre. Ay, sí. Un aplauso para... Es verdad. Es verdad. Si yo le noto mal olor de boca, que eso tú lo sientes hasta sentada en el auto con el hombre. Sí, sí. Que se inunda el auto desde el bajo. Su producción parece que se está muerto. O un olor a cerveza, como en la ropa, como descuido. No, no, cerveza no, pues yo tomo. Yo no tengo problema. Pero lo que es mal olor de boca, tener los dientes con manchas, yo soy muy estricta en ese tipo de cosas. Yo pareco dentista, yo soy cosmeatra, yo me fío mucho en la piel, en la piel. A mí me gusta cuidarme mucho. Y yo no soporto. Gracias a Dios que es cosmeatra y no psicóloga, porque las psicólogas se complican para conseguir marido. Definitivamente. Cogen lucha. A mí no me gusta, a mí no me gusta de verdad un hombre sucio, porque yo doy limpieza y exijo lo mismo. Es verdad, lo que uno da tiene que exigirlo del otro. Ustedes saben en que yo sí me fijo, como realmente cuando estaba comenzando a conocer gente ya con proyección a relación, en cómo trataban al personal, si íbamos a algún bar o algún restaurante, en cómo trataban al personal. Totalmente, es verdad. ¿Cómo son con la gente que les está dando un servicio? Con el mesero, por ejemplo. Tú sabes gente que realmente son malos clientes. Son malos clientes y creen que por estar pagando un servicio tienen derecho a atropellar, a vas allá. Y a mí eso es algo que yo realmente no, no te lo voy a decir ahí mismo. No, pero tú tomas nota mental, ¿eh? No, pero es algo con lo que yo no puedo. Exacto. Bueno, pues yo definitivamente no saldría con una persona que tenga una actitud atropellante contra ese tipo de, en ese tipo de situaciones. Es verdad. Eso dice demasiado de la persona. Claro. Es verdad. Y yo, yo, ¿cómo trata, si, bueno, es un hombre, ¿cómo trata a su madre? Es un buen termómetro. ¿Cómo trata a su madre? Yo ya, yo escucho una, la persona diciendo, faltándole al respeto y todo, ¿ya no va a respetar a ninguna mujer? Si no respeta a su madre, ¿qué fue que la parió? ¿A quién más? A esta pobre diabla que está conociendo reciente. Laura, Laura, cuéntame. Laura, señora, ¿no? Dijo en, en, antes, antes de comenzar, que ella hoy traía el episodio preparado. Laura hizo su tarea. No, no es cierto. Yo lo que le dije fue que yo recientemente he tenido unas citas con varios red flags y yo había tomado nota porque yo tengo mente de Dori. Laura tuvo tan buena suerte de que de una cita ella sacó todo el contenido que va a necesitar para ver. Saqué varios. ¿Por dónde conoció a estas citas? Laura. No, yo realmente tengo que irme por las apps, ¿no? Porque aquí. No, pero es válido. Porque personal no vale la pena. Por personal. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Tú sabes que es difícil, ¿verdad? Como que un hombre te aborde. Producción, usted. En Suiza es casi imposible. ¿Usted aborda a mujeres, usted? ¿Cómo así abordarla? Explica. Como en persona. Usted va, mire. A acercarse. Dime su número. A hablar. Bueno, vayan a cada uno de los shows y si quieren los videos. Yo voy. No, pero fuera de cámara y fuera del artistaje. No, cuidado. Enamorando. Enamorando. No, no, pero. No, no, pero. Nanito no dijo eso. Superetrella. Pero él empieza por ahí. Sí. Tú sabes, canal. No, pero me refiero ya con proyección a que te guste a alguien y con proyección a una relación. ¿Tú realmente irías? El tema es que ¿cuándo dejas ese acoso? No, es que aquí es muy difícil. Aquí es difícil, porque aquí tú caes preso fácil. Dice, hola, fulana, qué bello pelo. ¿Me puedes dar tu número? ¿Te llaman a la policía? ¿Te llaman a la policía fácilmente? No. Sí, hay que decir por algo completamente impersonal. ¿Ustedes saben que las mujeres son las responsables de que los hombres no quieran acercarse a usted? Pero no es cierto. Sí, eso es cierto, 100%. Lo que pasa es que el hombre, mira, por ejemplo, nosotras somos mujeres. No, no, Laura, Laura está como, no habla por mí, habla por mí. No, pero ¿qué pasa? Escúchame. Tú no hables por mí. Después tú dices que no la integre conmigo, por Dios. Ella es, dijo que es madre soltera, divorciada, ¿no? No, yo soy soltera. Ah, tú no tienes niña. Soltera, sí. No, no, sí. Ah, pero no. Nosotros lo vamos a cortar ahí. Ok, sí. Ok, entonces voy a decir otra vez. Ella dijo. Ella dijo que es soltera. Igual es soltera. Yo soy divorciada. Ok. A mí me estás ya se me olvidó lo que iba a decir. Somos divorciadas a las dos. Somos divorciadas a las dos. ¿Es un divorciado a las dos? Se puede hacer que funcione. Yo creo que si las dos partes. Lo que pasa es que el trabajo es como triple ahora. ¿Por qué? Triple. Porque es el triple de compromiso, el triple de batalla con esos medios externos que están siempre merodeando los matrimonios. Agentes distractores. Los agentes externos, ¿verdad? Todo influye. Está duro, está duro. Se puede, por supuesto, pero hay que tener ese compromiso. Mira, bien. Tú me dijiste algo detrás de cámara ahorita. Mira, la situación de los hombres, como que volamos ese tema, de los hombres en Suiza. Él no quiere que yo tome ese tema y no sé qué pasa. No, no, no. Y que el próximo programa, ¿qué pasó? Pero hay un lío como entre los hombres dominicanos de Suiza y los hombres dominicanos de Estados Unidos. Sí. Tú que conoces esas razas. Háblame un chininín para dejar el tema para la próxima, pero háblame un chininín para el público. Las razas son diferentes, de verdad. Es que yo no te voy a hablar. El agua es diferente. El agua es fluye. Yo no estoy hablando solo del hombre en Suiza. Estoy hablando del hombre en Europa. Para que después no digan que solamente aquí. Producción. Esa mujer, un dominicano aquí en Europa la hizo sufrir. Que todavía... Que mal tan grande. ¿Qué es lo que dice ese dominicano aquí en Suiza? ¿De dónde era? Y hay sorpresa. Hay sorpresa. Si le pasó algo. No, pero yo no estoy hablando de una persona en específico. No, es que estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Como que la Einstein del hombre de aquí y el del Estados Unidos es como diferente. Pero es que, mira, yo he viajado mucho a New York. Sí. A New Jersey. Ok. He ido allá. He compartido con familias allá. He compartido con parejas allá. He visto cómo es la vida allá en familia con niños, esposos, mujeres, todo. Ok. Yo he ido a España, he ido a Italia, he ido a Alemania, he compartido aquí en Suiza. Yo he ido a muchos lugares, ¿sabes? Y yo he visto cómo son la gente en los lugares. Yo me fijo mucho. ¿Pero tiene que ver con el país o con qué tiene que ver? Con los dominicanos. Ella, un dominicano le hizo sufrir. Que no es un dominicano. Dos dominicanos le hicieron sufrir. Pero es que no es amigo. Pero porque yo estoy hablando en el tema, porque yo tengo experiencia de que tal vez una amiga me ha contado, mi madre o mi hermana o mi sobrina. Yo tengo mucha gente que vive aquí. Ustedes saben que ese tema, yo no quiero como realmente que abunda mucho. Pero Laura sabe que yo soy un fiel defensor de que nosotros tenemos que ser los primeros abanderados, de que el hombre dominicano no es así. Y de que la mujer dominicana tampoco es así, porque hay prejuicio con la mujer dominicana también. Pero es que es difícil. ¿Tú encuentras una pareja hoy en día? Eso no es verdad. ¿Cómo que no? En general es difícil conseguir una pareja. Pero en general, en general, no es difícil encontrar un hombre dominicano que sea bueno. ¿No es verdad? ¿Pero tú sabes por qué? ¿Pero por qué? Porque no hay la cultura de nosotros, no hay tanto. No, porque nadie quiere compromiso. Exactamente. Es lo primero. Exactamente. Quiero saber. Exactamente. Yo quiero saber. Díselo tú. Díselo tú. Díselo tú. Díselo tú. Exactamente. No, que el hombre no quiere compromiso. Yo sí. ¿Y por qué, nanito, el hombre no quiere compromiso hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? Porque el hombre no quiere tener ningún tipo de responsabilidad. No, eso no es verdad. Yo no puedo hablar desde mi experiencia, pero es que eso no es verdad. Yo tengo muchos amigos. ¿Tienen que tener una sola mujer o tienen que tener más mujeres? Es que el hombre no está con una sola. Pero que eso es falso, eso es falso. Quiero saber. Eso es falso. Bueno, yo no te conozco, perdón, para que después no crean que yo te conozco. Eso es falso. Laura, tú no puedes decir eso, Laura. Escúchame, tengo varios meses saliendo con diferentes espectros, espectros masculinos. Me gusta la opinión de Laura. El patrón es el mismo, no quieren compromiso. Pero no tiene que ver con la raza. ¿Te lo dices? Claro. Y no tiene que ver con la raza. Me lo dicen. No tiene que ver con la raza. ¿Por qué no quiere un hombre que no quiera compromiso? ¿Y para qué uno va a perder su tiempo? Pero es que eso da pérdida. Es que eso da pérdida. No. ¿Por qué da pérdida? Mira, hoy en día hay un porcentaje. Funda nada más, eso nos deja. ¿Cómo, cómo? A veces ni siquiera, ni siquiera eso sirve. Funda, brother. Espérate, ¿de qué país es que tú te lo estás buscando? ¿Qué estás diciendo que no sirve? No, bro. ¿Y esto qué? Brother, no te mando funda, brother. No, no. Espérate, ¿cuáles son los países de la gente? No he comido en casa, eso sí. No he comido en casa, yo me he enfocado a la internacional. No porque lo he querido, pero me ha tocado. Tus estándares son muy altos, Laura. No, bueno, tengo requisitos específicos. ¿Y tienes prejuicio con los dominicanos? No. ¿No tienes prejuicio con los dominicanos? Prejuicio no, pero tengo como... Es prejuicio. Dilo de otra forma, pero prejuicio. O sea, tú estás como que si ya es dominicano, tienes 5 puntos menos. Lamentablemente sí. Es por la fama que tiene, mi amor, disculpa. Pero es que ahí volvemos. Es que el dominicano no se conforma con una mujer. Producido. Tú ni siquiera... Mira, la producción vino aquí, miren, la producción vino aquí personal a decirme a mí que hablaron un poco del tema. Y todavía no me dejan hablar. Pero vamos a seguir, no importa, el próximo programa. Carol, no, no, Carol. No, no, Easy, es próximo. ¿Tú cómo que hablas inglés? No, yo no hablo inglés. ¿Tú hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? Claro. Hay que hacer un par de bailes inglés para los que no hablan... Yo hablo italiano y alemán ahí. Y con los palos de luz, tú hablas, ¿por qué ese hombre te votó? Y con los palos de luz, ¿por qué ese hombre te votó? Él lo está politizando, él está politizando este asunto. No, ya, él cree que yo estoy sufriendo. Carol, habla italiano y con los palos de luz, ¿es un daño terrible? Es que... No, mentira. Pero no, yo creo que, es que, sinceramente, un hombre puede ser infiel, de cualquier nacionalidad. Estoy de acuerdo. No, tiene que... Pero los suizos son peores. Un hombre no, cualquier ser humano. Los suizos son peores. No, pero estamos hablando de usar que hoy estamos aquí con las damas, hay que dejarla que ella se sienta. Miren, nosotros en general estamos hablando de nuestra cultura, porque tenemos un público, un público latino, y estamos hablando de nuestra cultura, porque los colombianos tampoco se quedan atrás. Que con su buen habladito, son... Ah, cuidado. No, que derriten por un lado, pero después te das cuenta que... Pero después te pegan fuego por... ¿Cómo va a comer? Dios mío. Dice que los colombianos producían. No, yo no sé. Todavía yo tengo un colombiano que tiene dos años escribiéndome, hasta el último día que yo le dije adiós. Atención colombiana. Adiós colombiana. El colombiano que comenta, ¿usted cree que es producción que él se ha atrebatado? Seguro. ¿Él vive en la zona? No comentario, soy turista. Señores, nos desviamos un poco del tema de las primeras citas, volvamos. Vamos, volvamos. Tú no me has dicho todavía qué haría que tú, aparte de la higiene, que tú decidas no volver a salir con un hombre. Ese punto que tú dijiste del trato, eso a mí me gusta. A mí, mira, yo tengo un problema que por ser self-ständic, que es autónoma, tener negocio propio, ser mujer independiente. ¿Qué tipo de negocio tiene? Yo tengo una cosmética y eso hace, como yo soy una persona que me veo muy segura, hacen que no se me acerquen. Que los hombres se alejen. Sí, yo he escuchado mucho de eso. Ellos cogen miedo, cogen miedo. Tú lo intimidas. Eso me han dicho muchísimas veces, es que tú intimidas. Digo, lo siento, mi amor, lo siento. Una pregunta para la producción. Alcánzame, dile, alcánzame. Una pregunta para la producción. No es que me alcance, porque yo llego a bajarle un poquito. Pero no mucho, él tiene que subir, simple. Yo llego a bajarle, pero no es suficiente, porque se siente demasiado poco. Claro, un segundito. Producción, ¿a ustedes le ha pasado que ustedes han visto una mujer que ustedes han dicho, no hay forma? No llego ahí. No hay forma de llegar. ¿Y ese es el problema? Los retos, ¿te gustan los retos? ¿Y verdad que tú le entras? Sin miedo. ¿Y si? Cuando usted estaba vivo. Señores. Usted se le pone como una alfombra. Señores, aquí y en todo mundial está más que declarado que las mujeres que dicen que son feas, tienen más hombres que las mujeres que dicen que son bonitas. ¿Y a qué tú crees que viene? Porque el hombre cuando ve a una mujer empoderada y bonita se intimida, mientras que el hombre ve a una mujer normal y le caen todo encima. ¿Crees que le puede llegar? Pero ustedes saben que... Exacto. Y se van por la facilidad. Y no buscan una manera de acercárselo a nosotras. Ustedes saben que el cerebro del hombre funciona de una manera, Laura, de una manera rara. Porque el hombre le da miedo a una mujer segura, pero le da morbo que la mujer tenga una posición de poder. O sea, no hay ningún hombre que tenga una jefa que se ve más o menos, que no le quiera partir un brazo. Sí, pero lo único que quieren es eso, partirle el brazo, maná. No, pero eso fue lo que yo dije. Exacto. Eso fue lo que yo dije. Claro. El homo sapien. El homo sapien le sale. A nosotras nada más nos parten un brazo y ya. El hombre piensa así. O sea, como si la mujer tiene una posición de poder, eso te genera. Pero la mujer también. O sea, yo sé que la mujer, cuando un hombre es socialmente exitoso, o lo que se entiende por exitoso, también tú lo ves como... También tú lo ves como algo... Como un plus. De atracción y de que te gusta y que ese hombre te provoca cosas. Sí, pero un hombre poderoso no va a buscar una mujer poderosa. Es muy raro. Ellos van... Lo que pasa es que el hombre... No, lo que pasa es que el hombre no importa. La señora de la casa va a ser la poderosa. El hombre poderoso lo que quiere es meterlo y meterlo y ya. No. Y andar por ahí. El hombre no va a tener tiempo para tener... Pero mete que... Hoy en día la sociedad no... No, no... Discrepa la producción. No. Pero que ella lo dijo y yo lo afirmo, que hoy en día los hombres no quieren tener una relación. Pero ustedes tuvieron una cita. Pero... Pero está bien, que ella haya tenido una cita, no quiere decir que yo haya tenido una sola. Claro, por eso ustedes han tenido una cita. Ajá. ¿Y dónde están los hombres? Por favor, escriban todito de que los hombres serios. Los hombres que quieren una relación no se escriban. No van a aparecer ninguno. Mira. Con lápiz. No van a aparecer ninguno. Tú sabes... Tú sabes... No. Y están cogidos, y los que están cogidos andan buscando también. No, eso es falso. Eso es verdad. Eso es falso. Eso es verdad. Te ha tocado alguno. No, señor. Todos los latinos... Cuidado. Quieren tener dos y tres mujeres. No. ¿Pero por qué? Porque no siguen. Claro, claro. Eso no es así. Y los europeos están con una sola. Una sola. En China no se pega cuelga. En Asia yo me imagino que en Asia... Laura, tú que vienes de un país asiático de tus vacaciones, que yo sé que... No, cuidado, deja eso. Laura estaba en un país de Asia, de vacaciones. Y yo me imagino que Laura fue muy feliz en ese país porque no escuchó ningún caso de infidelidad. Los hombres que son infieles... Pero yo no estaba atenta. Y las mujeres que son infieles. No tiene que ver con la raza, Karen. No, realmente. Eso es mundial. Sí. Lamentablemente. Sí. Yo no digo que no. Hay unas más que otras. Yo no digo que no. Hay ciertas inclinaciones. Hay ciertas inclinaciones. Hay ciertas tendencias. Pero es que de verdad, uno se desencanta cada vez que uno ve una gente que se te acerca. Y que tú dices, Dios mío, ¿por qué es lo que está pasando? Es verdad. Mi amor, vamos a salir. Tengo ganas. Esto, el otro, por tú y yo no somos nada. Mira, yo me monté en un taxi. Saliendo de la discoteca. Historia de cara. Y llamo yo a un taxi. Y resulta que el taxi era dominicano. Hombre trabajador. Porque de madrugada, un hombre... Porque resalta eso también. Resalta eso también. Un hombre dominicano trabajando de madrugada. Claro. Buscando un mejor futuro para él. Y ese trabajador viene y me dice a mí, qué linda tú eres. Digo yo, ay, gracias. Educado, además. Y tú eres casada. Digo yo, no, yo soy divorciada. Y me dice él, yo tengo una novia, pero mientras tú encuentras pareja, yo te puedo ir haciendo el favor. ¿Y qué tú le dijiste? No, muchas gracias. Yo estoy harta de la gente que tiene pareja. Paisa, pero te iba bien, Paisa. Paisa, te iba bien. Pero no el primero que me lo dice. Consejo a los hombres dominicanos con la mentalidad de... No, los dominicanos no, los mujeriegos. Sí. Consejo para los mujeriegos, por Dios. Coño, ¿qué hace un mujeriego con 38, 40, 42 años? Póngase en su puerta. Están queriendo seguir vivir la vida como si fuera un adolescente. Sin fuerza. Eso se ve feo. Sin fuerza. Y encima es que quieren tener dos y tres mujeres. Escucha, escucha esto, producción. Producción, se ve en una copia. Quieren tener dos y tres mujeres y no les resuelven bien. Yo dije eso ahorita, yo dije eso ahorita. A nivel sexual. ¿Qué es lo que quieren entonces? A nivel económico. A nivel sexual, porque qué económico. Yo, una mujer empoderada, ¿para qué yo voy a pedirle dinero a nadie? O sea, tú lo que quieres es que te den funda. Yo le digo, yo le digo. Mira. Ella dice que yo una mujer empoderada. No, que me la funda. Ella no necesita que un hombre de dinero. Ella no necesita que un hombre de dinero. Porque si yo te conozco a ti y te conozco como una persona humilde y yo quiero que tú me conozcas a mí real, yo no te voy a demostrar ningún interés porque no tengo la necesidad. Pero el tema que tú estabas tocando se debe a que tú dijiste que hay hombres que no pueden, ni siquiera están forzando a jugar y no pueden resolver. Espera, pero déjame llegar ahí. Y no pueden resolver. Resolver, pero te estoy hablando económicamente. Te dije la respuesta ahora sexual. Sexual en el sentido de que yo al hombre le digo algo. Tú me quieres pegar cuernos, pégamelo. Pero pégamelo cuando tú me dejes satisfecha. Producción. Claro. Ahora, cuando tú me dejes desbaratar, coge sal, vete y búscate toda la que tú quieras. O sea, tú quieres decir que hay hombres que están... No, pero ella está diciendo, producción, que hay hombres que no atienden lo de la casa. No. Y salen a zarar para la calle. Es que la mayoría de los hombres que son cuerneros... ¿En la calle da más? ¿Mástillas? Yo no sé. Claro que sí. Mira, ¿y hasta cuándo tú le das esa carta de libertad después que se suele? ¿Cuándo tiene que volver a la casa? ¿Cuándo tiene...? No, hasta cinco días puede durar para allá. Pero hay que ver si él tiene fuerza para irse. ¿A ti se vuelve el fuego en cinco días? ¿En cinco? No. A la media hora. A media hora. Pero ya se fue porque tú lo mandaste. Problema de que se vaya. Ella le dio carta libre, fue. ¿A más por ahí? No, no, eso no. No, esa mujer es seria. Todas las mujeres de la vega... Bueno, yo tengo un marido debajo de mi almohada. ¡Ey! Super estrella. Todas las mujeres de la vega son serias. Todas. Bueno, yo si estoy con una relación seria, yo no soy una mujer de pegada. Todas las veganas son así. Yo no soy de pegada al cuerno. Yo soy una mujer que si yo estoy con algo serio, que me están respondiendo como yo quiero y como yo les respondo igual. Ahora, yo veo un charlatán y cada vez que me haga pasar pique, les respondo con la misma moneda. ¿Qué tal, Flor? También. Yo soy turista, no digo nada. Bueno. ¿Qué tú opinas, Laura? Sí, porque te vas riendo. Sí, Laura. No, no, no puedo. Yo no puedo apoyar eso. No apoyo lo mal hecho. Conmigo, solamente conmigo. Es que yo también quiero conmigo, pero estamos hablando solo al hombre mujeriego. Porque si nosotras queremos una pareja, lógico que no queremos un mujeriego. Claro. Pero yo, cuando veo un tíguere, le digo, ¿tú eres un tíguere? Ven. No, 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 no. Yo le digo, yo le digo, no te me vas. Ven, resuélveme, ven, a ver si tú eres hombre. Ella piensa así, ella piensa así, me gusta eso. Sí, no, y hay ese matiz ahí. Pero yo creo que ella está hablando desde la boca, pero eso no es verdad. Y que, ah, resuelve mi verdad, eso no es verdad, Laura, tú lo sabes. Es que para resuélveme a mí es difícil. Cuando tú amas a un hombre, cuando tú amas a una persona, cuando tú amas a una persona, tú no vas a dejar que esa persona diga, ah, sí, diga con consentimiento, eso no es verdad. ¿Y para qué yo voy a amar a una gente que sé que quiere irse a buscar a otra? Porque estamos hablando de un mujeriego, estamos hablando de un hombre serio. Es lo mismo. Pero que tú buscas ahí. Pero ahí no hay relación, entonces. Exacto, que tú buscas ahí. Ahí hay el casual, eso es el clásico casual de estos tiempos. No, ese es el clásico que no quiere compromiso. ¿Cómo es ese, Laura? Ese mismo, que no somos nada, pero somos mucho. Hay problema, hay problema producción. Por eso, que no. Es que una mujer quiere apoyo. Una mujer, cuando tiene un problema, aunque sea de lo que sea, quiere ver que el hombre está ahí cerca de ella. Y el hombre no quiere estar cerca de ella. El hombre quiere llegar, metételo, y irse por ahí mismo. Y después, ni te escriben, ni tapen ni intenten. Yo quiero saber quién fue quien inventó esa fórmula. Son unos perros. Es así. Son unos perros. Es que así que están los europeos. De verdad. Son unos perros. Latino o europeos, son así todos. Son unos perros. Yo discrepo, pero son unos perros. Cada dos semanas, te escriben. Hola, ¿qué tal? Hola, perdida. Hola, perdida. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos el viernes. El viernes. Tú eres loco. Tú tienes dos semanas haciendo sabrádios. Que tú te crees que yo te voy a decir, sí, Ben. Y ya te va. Negativo, negativo. No cojo esa, men. No cojo esa. No le tengan miedo a tener una relación, señores. De verdad. Pero no hay miedo. No, pero tiene que ser. No hay miedo. ¿Y qué más? ¿Y qué más puede ser? Yo quiero saber qué más es. Eso no hay miedo. ¿Qué es la producción? Que ellos no quieren tener... ¿Qué será? Díganme. No, ustedes lo traen más. No sé. Que lo comenten aquí. Lo meten debajo. Come, por favor. Yo quiero saber. A ver si es miedo o si es... No sé. Pero es que no sé. Inmadurez, no sé. Yo conozco muchos hombres que quieren compromiso. Señores, el hombre latino nunca se vuelve hombre, coño. Correcto, hombre. Consejo para el hombre de hoy, para culminar. Mira tú, hombre. Y a ver si pones los pies sobre la tierra y deja de perder tu tiempo, mi hermano. Deja que te quieran, déjate querer, quiere un poco para atrás. Claro. Y tú verás como todo va fluido. Y sea un poco más sincero. Y si te va a meter con alguien, métete con una. No. Y si esa mujer no te... Escúchame. No de ese mensaje al final. Así que no se metan con nada. Si no funciona, dilo y vete. Pero dilo. Exacto. Y vete ya. Si tú no quieres estar con una sola persona, no te metas en relaciones serias. Y búscate a las mujeres que quieren, relajo. Pero cuando tú conoces a una mujer trabajadora, buena. Que tú ves que no es de ahí. Exacto. No pierda tu tiempo. Que tiene sus proyectos, que tiene su vida, que tiene su estabilidad. Que sabe lo que quiere. Que tiene su casa amueblada, que tiene sus cosas, todo. No le dañe la vida. Déjala libre para que ella busque el hombre que ella merece. Que ustedes son todos egoístas. Ay, dolor. Ya me volví. Ay, dolor. Tanto los hombres como las mujeres, que comensen aquí debajo. Miren. A ver, te le decimos para... Carol, producción, Carol vino hoy a un ambiente bueno. No, eso es culpa del vino. A tomar su vino, a relajarse, a conversar con nosotros. Carol se va de aquí con pique. No, yo estoy ya casi, casi dando golpes. Carol se va de aquí con pique. Producción, tú. Invítame a la gente para que compartan el video, para que comenten, para que volvamos a hacer esto. Carol. Síganos, compartan, denle like. Suscríbanse. Dein su opinión. No peguen cuernos. La opinión es súper importante para nosotros. Por favor, necesitamos saber qué es lo que es con esta situación. ¿Cuándo le ha hecho vuelos del programa? ¿Yo? ¿Cuándo le quiero? Bueno... Con dos, con dos, con dos, ella vuelve, con dos. Con cien mil, dijo. Mira, la producción tiene... Tú vas a pagar la mitad de los bots. Ella va a pagar la mitad de los de los bots con cien mil. Pero con cien mil la vivo en un estudio. No, por lo menos con cien likes. ¿Con cien likes? Sí. ¿Con cien likes? Sí. ¿Con cien likes? Es mentira, cien. Con cien yo vuelvo y digo lo que él no me dejó contar. Producción. Y tengo muchas historias. Para proteger el canal. Si ella dice lo que ella quiere contar, no vetan, oíste. Ah, pero tú tienes miedo. Tenemos que abrir un patrón. Mire, ¿y cuál de todas las gentes los hombres le están pagando a este hombre para que yo no hable? Eso no se puede. Sí, 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 sí. Así no es. Controlando. Controlando. Producción. Cámbienme. Señores, denle like, suscríbanse y hasta el siguiente episodio. Señores, igualmente es un pronto. Empezamos esto como de relajo. Espero que les haya gustado. Es hora de comentar, es hora de darle me gusta, es hora de compartir esta vaina. Para que Caro, para que Laura, para que Ananito, para que Mario, para que yo armemos esta vaina de nuevo con todo el gusto del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en ese Kiney? Pero ven acá, muchachos. Atiendo la gente que te está mirando ahí. Así que producción. Y esta topadera. Mario, ¿y qué es esta muchísima vaina? Venga. Vamos. Producción. Muchas gracias. No, 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 no. Con la primera cita de nuevo.